Hola, les habla Davrit y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 2 de febrero del 2024, tenemos en Boletín Slavia, el ejército ruso libera la localidad de Tabayevka en la región de Kharkov. Las tropas rusas tomaron bajo control la aldea de Tabayevka en la región de Kharkov, anunció el Ministerio de Defensa de Rusia. Añadió que el grupo de fuerzas ruso centro mejoró sus posiciones a lo largo de la línea del frente de Krasny Liman. Situada a unos 20 kilómetros al sureste de Kupyansk, la localidad de Tabayevka tenía poco más de 30 habitantes a principios de este siglo. Como procede del informe de las Fuerzas Armadas de Rusia, también aceptaron varios golpes contra depósitos de combustible, cohetes y armas de artillería, así como contra 109 zonas de acumulación de personal y equipo militar ucraniano. Igualmente, la defensa antiaérea rusa derribó un proyectil de lanzacohetes múltiple Imars e interceptó 34 aeronaves no tripuladas. En la siguiente noticia tenemos Putin. Las armas modernas de Rusia superan a las de la OTAN. El presidente ruso ensalzó el rendimiento de la industria rusa de defensa porque ofrece métodos para suprimir y neutralizar los diseños militares utilizados por el enemigo. El armamento moderno ruso supera a las armas de la OTAN y goza de una gran demanda en el mercado internacional, ha afirmado este viernes el presidente ruso Vladimir Putin. El éxito lo consiguen quienes reaccionan con rapidez ante los sistemas utilizados por el enemigo y no solo encuentran la forma de neutralizarlos, sino también de hacer más eficaces los suyos propios, dijo el mandatario durante un foro militar en la ciudad de Tula. Según el jefe de estado, el complejo militar industrial ruso está mostrando un excelente desarrollo en este sentido. En 2023, Rusia vendió en el extranjero armas por valor de miles de millones de dólares. En particular, el presidente precisó que los sistemas antiaéreos Pantsir se están vendiendo como pan caliente. Incluso las armas soviéticas no siempre ceden ante las armas occidentales, remarcó el presidente. Una excelente noticia, esto es para los que creen que las guerras se ganan con películas. En la siguiente noticia tenemos, Putin y Lukashenko firman un plan de desarrollo del Estado de la Unión hasta el 2026. Los presidentes de Rusia y Belarus, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, firmaron un decreto sobre las principales direcciones para aplicar la disposición del acuerdo sobre la creación del Estado de la Unión hasta el año 2026. Las partes firmaron los documentos tras una reunión del Consejo del Estado de la Unión celebrada en la ciudad rusa de San Petersburgo. Asimismo, se firmó un decreto sobre la aplicación de una política industrial común, la Estrategia de Desarrollo Científico y Técnico del Estado de la Unión hasta 2035. Una resolución sobre la modernización y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, así como una resolución sobre la concesión de premios del Estado de la Unión en el ámbito de la literatura y el arte para 2023 y 2024. Además, los presidentes suscribieron resoluciones sobre la organización y celebración de actos para celebrar el 80 aniversario de la liberación de Belarus de los invasores nazis y sobre la celebración de actos en 2024 para conmemorar el 25 aniversario de la firma del Tratado de Creación del Estado de la Unión. Una excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos, identifican a los fallecidos en el ataque al avión ruso con prisioneros ucranianos. Más de 670 fragmentos de los cuerpos de las víctimas, así como documentos personales parcialmente conservados, fueron encontrados cerca del lugar del incidente. Los investigadores del ataque al avión de transporte militar ruso que trasladaba a decenas de prisioneros de guerra ucranianos la semana pasada identificaron partes de los restos de los fallecidos en el derribo, ha comunicado el Comité de Investigación de Rusia. El organismo investigador detalló que su personal obligatoriamente toma material biológico para establecer el perfil genético. En la siguiente noticia tenemos, Moscú sobre la descalificación de la patinadora Balieva. Le declararon la guerra al deporte ruso. En esta guerra, como podemos ver, todos los medios son buenos, denunció el Comité Olímpico de Rusia. El Comité Olímpico de Rusia se pronunció este lunes sobre la descalificación de la patinadora artística rusa Camila Balieva por presunta violación de las normas antidopaje, señalando que le declararon la guerra al deporte ruso. De acuerdo con el comunicado del organismo ruso, el Tribunal de Arbitraje Deportivo aplicó la sanción más severa a la deportista descalificándola por un periodo de cuatro años, pese a que todos los argumentos y alegaciones disponibles fueron puestos en conocimiento de los árbitros, en la forma más completa posible. En este sentido, el Comité enfatizó que ya no se puede confiar en la objetividad e imparcialidad de este organismo internacional. ¿Cómo manchan el deporte internacional? Un asco. Fuerza a Camila Balieva. En la siguiente noticia tenemos, encuentran cuerpos de 30 palestinos muertos y con las manos atadas en una escuela en Gaza. Los cuerpos en descomposición fueron hallados bajo una pila de escombros con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados. La Sociedad Palestina de Prisioneros denunció este miércoles que las fuerzas de defensa de Israel ejecutaron a decenas de prisioneros palestinos después de que 30 cuerpos fueran encontrados en el patio de la escuela Khalifa Bin Saed, ubicada en la ciudad de Bey Laia, en el norte de la franja de Gaza. De acuerdo con la organización, los cuerpos fueron hallados en descomposición con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados, lo que indica que se encontraban detenidos y fueron sometidos a ejecuciones. Estado de Israel miserable y genocida. Pronto llegará la justicia. En la siguiente noticia tenemos, se registra la madre de todas las filtraciones de datos personales en internet. La fuga supermasiva contiene 12 terabytes de información sobre 26 mil millones de registros de usuarios en diversas plataformas. La madre de todas las filtraciones fue descubierta esta semana por expertos del grupo CyberNews y abarca 12 terabytes de información. Se filtraron 26 mil millones de registros de usuarios en plataformas como X 281 millones, Deezer 258 millones, LinkedIn 251 millones, Adobe 153 millones y Canva 143 millones. Se trata de información como contraseñas personales, registro de convenciones y preferencias individuales. La filtración también incluye datos de diferentes organizaciones gubernamentales de países como Brasil, Alemania, Estados Unidos y Turquía. Ya no hay seguridad en internet. Triste realidad. En la siguiente noticia tenemos, Venezuela rechaza el indebido chantaje y ultimátum de Estados Unidos tras anuncio de sanciones contra Caracas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez precisó que adoptarían contramedidas que incluyen la suspensión de los vuelos de repatriación de migrantes y la revisión de todos los mecanismos de cooperación. Venezuela rechazó este martes el grosero e indebido chantaje y ultimátum manifestado por el gobierno de Estados Unidos en el que se establece un plazo para que las autoridades judiciales del país suramericano adopten medidas consistentes con la interpretación de Washington de los acuerdos de Barbados. Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela a partir de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. Reza parte del mensaje publicado en X por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en respuesta a la amenaza de reimponer sanciones a partir del próximo abril, anunciada por el Departamento de Estado. Sin pepitas en la lengua, a Venezuela no se le chantajea. En la siguiente noticia tenemos Ahórrense el plazo, yanquis de mierda. Jefe del Parlamento de Venezuela pica adelante tras el ultimátum de Estados Unidos. Los voceros de la Casa Blanca anunciaron que dejarán sin efecto dos de las licencias emitidas para permitir operaciones mineras, petroleras y gasíferas. La Asamblea Nacional de Venezuela convocó a todos los sectores del país a conformar el cronograma de las presidenciales de este año en relación al ultimátum de Estados Unidos que reimpuso sanciones contra la nación suramericana y desconoció el fallo de la justicia venezolana que ratificó la inhabilitación de la dirigente opositora María Corina Machado. Nuestra respuesta a este llamado ultimátum debe ser convocar a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos, a todos, a que el lunes elaboremos el calendario electoral para la elección presidencial y lo llevemos al Consejo Nacional Electoral, exhortó el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo en Caracas. Clarito como el agua, váyanse a la mierda yanquis de mierda. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.